Por cobardía, huí de ti Y qué ironía, aunque sonría, no soy feliz Ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular que mi alma se derrumbó Yo pensé que te podía reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Te quise hablar Pero al llorar Mi voz cayó Por cobardía yo Me olvidé de amar Yo jamás toqué Gracias por ver el video.